El tierno abrazo viral de estas dos niñas simboliza la lucha contra el cáncer. La fotografía de estas dos niñas, unidas por un tierno abrazo fraternal, fue tomada en el Hospital de Niños de Pittsburgh por la madre de una de las pequeñas, Malilla Jones, de 5 años, y Madelina De Luca, de tan solo dos. No son hermanas de sangre, pero sí compañeras de lucha y de batalla contra el cáncer que padecen y del que se están recuperando. La ternura de la instantánea saltó a los medios estadounidenses después de que la fotografía se compartiera en las redes sociales. Tats Jones, la madre de Malilla, fue la que compartió en Facebook la fotografía de su hija y su amiga a finales de mayo y desde entonces su mensaje se ha difundido por todo el mundo.